qué onda a todos buenas bueno hace tiempo sin que ya hago un videito si chido pero esto ya requiere de porque he leído un poco en internet ahora con eso de que billboard sacó los 50 raperos más esenciales en español recientemente y este bueno ahí la verdad yo no la he visto es mi primera vez que vamos a verla tengo aquí la pinche lista sé quién es el primer lugar y sé quién está entre el octavo creo algo así que es asesino de ahí en fuera no sé nadie más vamos a ver ojalá y no como se llama esto ojalá y no sea nada que yo no es que yo no es que estemos en desacuerdo bueno no es que nos gustaría esto no es que digamos que los raperos están arriba son peores o algo así sino que lo que pasa con este tipo de listas es que se hacen controversiales ya que es difícil escoger verdaderamente al número uno o al mínimo el top 3 o top 5 personalmente ahora hay raperos buenos y que hay demasiada gente buena y a pesar de que me gusta mucho el rap tal vez hay raperos que aún yo no conozco puede que estén en la lista no lo sé pero hay raperos que tal vez yo consideraría más mejores que usted en la lista que están las posiciones digamos más bajas me entiende en fin vamos a vamos a ver a empezar ahora número 50 está alica la verdad no sé ni quién sea esa y un mico de rapera bueno tan número 49 no nada mal no el rapea pero también la considero mucho rapera pero bueno y un beef no con muchas rolas de él la verdad vale este no tampoco conozco muchas benet se tan gana 44 no está ahí si ceja portavoz davo nash nash está acá arriba jera que era lógico gabilonia norik boca floja voz voz está más abajo que jera ya salgo medio bueno reds beat eso sí lo creo acá no también el show in bueno mike towers alemán a ser cofu alcohólicos paulo londra villano antillano como dije ahí miren ejemplo ahí ya vamos ejemplo que era o alemán personalmente son mejor que snow nash es un poquito mejor que ella si vamos a lo que es rapear rapea bien no es una falta como que digo yo de eso pero personalmente yo digamos eso y es algo tenemos que tener mucho en consideración que las listas de en este caso billboard es una reunión entre pongan unos 10 personas y ahí está lo único que tomamos muy en serio es porque billboard es una compañía grande de música entonces pensamos o sea más serios pero bueno a duki se can este hueito hasta acá arriba 22 arcángel el cartel de santa está en el 20 cancerbero en el 19 ahí si ya estamos mal a capela tempo ahora sí bueno bien coscuyuela eladio carrion santa fe lápiz cociente mala rodríguez los aldeanos turueno pato machete ivy queen asesino está en el 7 qué pedo con este güey daddy yankee orishas teo calderón anati jokes quién es el número 2 quién es el número 2 no me imagino yo vico c vico c está bien y el número 2 de residente no sé no sé la verdad no hay como dije hay unos que ni siquiera me hicieron a la lista qué pasó con este a ver cortos Lilo Supa ni siquiera está mencionado aquí Lilo Supa viene desde cuántos años lleva Lilo Supa ahí adentro de violadores del verso debe estar aquí también llevan bastante tiempo ahora si pusieron a boricuas debieron poner no sé personalmente aunque muchos tal vez no le guste y también es gangster rap también debieron poner a raperos como el diablo que también es estar ahí que es en español porque no canta ni una pinche rola en inglés pero bueno y honestamente yo sé que hay muchos más raperos que ahorita no me vienen a la cabeza pusieron al vago cierto dijimos pero no pusieron al pinche a la carta de santa pero no pusieron al Darius este wey también debe estar en la lista ahora está bien Lilo Supa es de otro país tal vez Darius no lo conoce porque también ya pusieron muchos mexicanos no sé tal vez yo soy medio pendejo y ellos no no sé tal vez pusieron artistas más populares personalmente me hubiese encantado también haber ver o haber visto Lilo Supa pero que se le hace muchachos no podemos tener lo que queremos pues una lista buena una lista que bueno como dije porta también a pesar de que no es relevante pienso yo que si que si nos vamos a lo que era el hip hop anteriormente debe estar ahí porque sus canciones de ese wey suenan de ayer y hoy todavía las escuchan otras se oyen cancerbero debe estar muchísimo más abajo ese wey debe ser un top 10 pero bueno después haré mi selección para mí pienso que va a ser un poco más difícil porque mi top 10 o mi top 20 50 como sea hay hay algunos raperos de esta lista que yo no conozco bueno repito hay un chingo de música cabrones es imposible conocer a todos hay bastantes raperos que voy descubriendo apenas que voy oyendo y bueno yo mixearía mis raperos en español pondría yo para mí raperos que aún así que son chicanos o que fueron digamos nacidos acá en Estados Unidos ejemplo como Mr. Shadow ese wey también lo pondría yo ahí porque ese wey sigue constante con su música y no olvidemos que durante un buen tiempo ellos pusieron la música de México o de español a un buen arriba junto con el sello que era Discos Profetas Quinto Sol tuvo ahí Acui también debería estar aquí si no me equivoco si pusieron la lápiz cociente pienso que debe estar ahí Acapella debe estar por acá o que lo pasé bueno en fin eso es solo un pensamiento mío igual díganme que show con ustedes a quien quisieron ver como dije tal vez en el top uno tal vez es muy difícil que me digan ok yo quiero o quise ver a este wey en el número uno este vato en el número dos chavatos o sea es difícil es casi imposible siempre decidir uno es como cuando los pinches en inglés dicen ok que está JC que está Tupac que está Biggie o sea todos tenemos distintos son un poquito distintos gustos no se niega que todos son chingones en cada respectiva categoría pero también debemos contar que wey no porque digamos si a ti te gusta el pinche Tupac a mi no debe gustar el Biggie o me debe gustar también el Tupac a huevo pero bueno ese es otro debate ya diferente que les parecieron la lista de los Billboard no sé necesito escuchar más a todos esos weyes y su música en verdad escuchar sus rapeadas porque pienso que un rapero no solo es de de rapear y hablar sino que también es dar un mensaje y el flow y bueno es de más no sé pero díganme ustedes qué opinan personalmente sí residente es bueno pero personalmente opinión propia no lo pondría yo en número uno no sé díganme ustedes qué piensan no sé no sé no sé no sé qué piensan qué piensan ¡Gracias!